¡Niños! ¡Vamos a jugar todos así! Vamos todos juntos a cantar así Vamos todos a jugar aquí Por amigos tú te puedes divertir Y jugar, jugar por siempre así Tú la pelota puedes cumplir el rato de alto Sí, muy alto Tú puedes tú bailar y jugando De un rato puedes tú bajar por tu salto Y divertirte como nunca habías pensado Ay, sí, es tan divertido jugar Y también cantar y bailar Pero lo que me siento es jugar, jugar, jugar Vamos todos juntos a cantar así Vamos todos a jugar aquí Puedes saltar la puerta cuantas veces quieras Desplizarte desde el suelo hasta la tierra Puedes girar hasta que el mundo te encuentras Así te voy, ¿te habías pensado? Tú, 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 tú Y cumplimos todos juntos Hasta pronto chicos Los quiero No me olviden Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!